Ya son las dos, la campana ya sonó en Sunnyside y Bonnie oficialmente está de vacaciones. En un momento todos parten a... ¡Hawaii! Es Hawaii, boss. ¿Y qué planes tienen para divertirse? Rex y yo hemos estado mejorando los perfiles de nuestro juego de rol supermasivo en línea. ¡El Rexador! ¡Soy yo! ¿Puedes agrandar mis brazos? Oh, sí, agrandando. ¡Oh, sí! ¿Cara de papa entras? Lo siento, muchachos, es todo mío. ¡Será una semana muy divertida! ¡Los dos solos al fin! ¡Reparte! Gracias a todos por venir a la audición. Número uno, acción. Terrible. Siguiente. Horripilante. Siguiente. ¡Brillante! ¡Boni, ya viene! ¡Vacaciones! 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 ¡Ya voy, mamá! ¡Adiós, juguetes! Y ahora, amigos, que el descanso comience. ¡Hurra! Voy a destrozarte en las damas, Slinky. Cuando vuelen los cerdos. De hecho, yo tuve un tío que era piloto. ¿En serio? No, no es cierto. Ten tu equipaje, Barbie. Y el mío, déjenlo por allá. ¡Me cuáles! ¡Vacaciones! Gracias.